8 Casas Ocultas Que No Conocías De Los Más Ricos Del Mundo Número 8 Cuevas Kayakapi Premium Ubicada en Turquía, con un precio de más de 3.500 euros la noche, recibió el primer premio en TripAdvisor, TravelAdvisor 2017, para hoteles de gran lujo y super confort. Se compone de cientos de casas, cuevas y estructuras históricas, y está completamente enterrada en una colina rocosa, por lo que las vistas son increíbles. Esto lo hace literalmente imposible de encontrar. Número 7 Casas Magic Green Con un precio de unos 400 euros por metro cuadrado, si alguna vez has querido tener tu propio agujero hobbit, directamente en la tierra, no busques más. Puedes vivir como un hobbit en las casas Magic Green. Estas pequeñas casas pintorescas están hechas de polímeros refortados con fibras resistentes pero flexibles, que también son resistentes al agua. Hay variedad de diseño y se puede montar fácilmente en un periodo relativamente corto de tiempo. Y lo mejor es que puedes construirla donde quieras. Número 6 Casa del Acantilado, Australia La Casa del Acantilado se llama así porque como puedes ver, cuelga literalmente de un acantilado. Esta casa de cuatro plantas ofrece grandes ventanales tanto en el suelo como en el techo, y se sostiene gracias a esbeltas columnas de acero. Ofrece vistas panorámicas al paisaje, una terraza al aire libre con spa, y un garaje en la parte superior. Número 5 Wissing Park State, Bordón Ubicada en Inglaterra, su precio, 2.75 millones de euros. Si deseas paz y tranquilidad, este lugar es perfecto para ti. Fue diseñado por un comprador de conciencia ecológica con visión de futuro que disfruta de la serenidad y la reclusión. El diseño juega con la mente, por lo que es algo difícil para las personas que lo visitan, diferenciar lo que está por encima y por debajo del suelo. Los arquitectos diseñaron esto a propósito, con el deseo de construir algo que tuviera poco impacto en el paisaje, pero que proporcionara vistas desde, y hacia el sitio. Número 4 Fallingwater Cotajes Ubicada en Pensilvania, Estados Unidos, con un valor de 138 mil euros. Perfecta para aquellos interesados en la ecología nativa y la historia cultural. Se trata de seis casas de campo situadas alrededor de las colinas de la Reserva Natural Berrán, diseñadas para completar la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Las cabañas son sostenibles y están construidas bajo tierra. Están diseñadas para mantener temperaturas frescas durante el verano y mantener el calor durante los meses de invierno. Los residentes pueden disfrutar de hermosas vistas del bosque de hoja caduca, que rodea el borde de la pradera. Número 3 Casa Brutale, Grecia La Casa Brutale está diseñada para ser construida literalmente en un acantilado. Con vistas al mar Egeo, esta casa no es para los que le tienen miedo a las alturas. Está completamente construida bajo tierra y con materiales sencillos como la madera y el hormigón, para enfatizar el paisaje y el océano. La azotea es una piscina con fondo de cristal hecha con vidrio reforzado. Número 2 Casa Tima, Grecia Tima es una palabra griega que significa granja. En cuanto a esta casa, uno puede decir que los diseñadores querían aprovechar el paisaje a la hora de construir el lugar. Está situada entre verdes laderas empinadas, situada entre árboles. La casa es conocida por su diseño moderno y espacioso, que muestra un exterior de color blanco que equilibra su entorno. En un esfuerzo por ahorrar energía, los diseñadores crearon una cubierta verde que mantiene la temperatura baja, y patios a ambos niveles para ayudar con la ventilación. Número 1 Casa Mirage, Grecia Sus arquitectos la describieron como un oasis invisible. Está situada en la isla griega de Tinos, situada ligeramente por encima del nivel del mar, para que los inquilinos puedan disfrutar de las hermosas vistas panorámicas del mar Egeo, sin salir de su cuarto. Una piscina genera el efecto visual de agua que se extienda hasta el horizonte, desapareciendo y mezclándose con el paisaje. Durante el día, el agua refleja los alrededores de la casa, que son diferentes formaciones rocosas, y durante la noche, el agua refleja un cielo lleno de estrellas. ¡Suscríbete al canal!